Por segundo día consecutivo, el Comité de Sentenciados por Justicia y Libertad Absoluta se manifestaron a las afueras de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para exigir justicia y respeto a sus derechos humanos por la supuesta violación de los mismos durante el sexenio pasado. El dirigente del Comité, Orlando Sosa Maldonado, señaló que el exgobernador del Estado y los implicados en su detención, ya casi siete años de estos hechos, no se han castigado. Hemos visto que en estos tres años de gobierno de Gabino Cue Montiagudo, el primer año él se vanaglorió de haber creado la Fiscalía de Hechos Trascendentes del Gobierno del Estado con precisamente la función de la investigación de justicia en nuestro Estado para las víctimas del 2006. Sin embargo, esa Fiscalía ha hecho nada en términos de justicia. Orlando Sosa detalló que la actual administración sigue sirviendo a los intereses de la pasada y mientras la Defensoría no sea legitimada y no ponga en primer término la dignidad humana, no se podrá actuar y ni darle solución a los casos de violaciones de los derechos. El problema también tiene que ver con precisamente la voluntad política de la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca de no acomodarse y que debemos, por eso lo menciono, esta presidencia el gobernador gastó 30 millones para que estuviera a sus intereses. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.